Poco a poco el nuevo Huawei Y9A está llegando. ¿Quieres saber qué trae en su caja? Entonces quédate. Antes que nada quiero darle gracias a nuestro amigo Nour el Mazri porque nos permite compartirles este video. Así de que hoy vamos a ver qué es lo que trae este Huawei Y9A en su caja. Y bueno, lo primero que encontramos al abrir la caja es el teléfono. Como pueden ver el Huawei Y9A viene protegido con una bolsita y aquí está su parte trasera con sus cuatro cámaras dentro de una forma circular. Luego encontramos la herramienta para abrir la bandeja de la SIM y también vemos que el teléfono incluye un protector. O sea, tú puedes proteger tu Huawei Y9 desde el día 1. Lo siguiente es que a diferencia de Apple, este Huawei sí ofrece un cargador y también su cable para poder cargar el teléfono. Y pues también dentro de la caja encontramos los audífonos. Ok, ese fue el unboxing, pero espera, no te vayas todavía. Hay un par de cosas que quiero comentarte acerca de este nuevo teléfono de Huawei. Lo primero es que este Huawei Y9A obviamente es un teléfono de gama media y como te has dado cuenta tiene un diseño bastante, bastante similar al Mate 30. Dentro de sus características destaca una pantalla IPS de 6.63 pulgadas Full HD Plus, una RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB. En el procesador tenemos un MediaTek Helio G80 y para la autonomía tenemos una batería de 4300 mAh con una carga rápida de 22 watts. En cuanto a cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, luego tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro que también es de 2 megapíxeles. Su cámara frontal es un sensor de 16 megapíxeles que está escondido dentro del teléfono, o sea, es una cámara pop-up, es algo muy similar al Y9 Prime. Lo bueno del Huawei Y9A es que ya está llegando a Latinoamérica, ya está llegando a ciertos mercados, por ejemplo en México, ya se está comercializando de forma oficial, así es de que si tú todavía no lo has visto, pues en tu tienda más cercana, en tu país todavía no está, pues solo es cuestión de tiempo para que ya esté disponible. Recuerda, no te suscribas a este canal, por favor no te suscribas, pero si este video te ha gustado puedes dejar tu like y puedes ver este siguiente video que te dejo en la parte izquierda o si no también el que te dejo en la parte derecha. Nos vemos en el próximo video aquí en Splashby.